Otro efecto que podemos añadir a nuestros objetos Es un efecto de que cuando el puntero se coloca encima Se genera casi como un énfasis en el objeto Tenemos la clase Operable Que lo que permite es que cree como un efecto de que el objeto se está levantando de la pantalla Y genera una sombra alrededor Tenemos aquí este diseño Le vamos a agregar simplemente la clase Operable Y vamos a ver el comportamiento que tiene Este objeto que tengo acá es este que se encuentra acá Así que voy a recargar Y vemos este efecto Que parece como que si se levantara el objeto Como que se acercara Podemos ver aquí una sombra Y se la podemos agregar absolutamente a cualquier objeto Así que se la agrego acá Y podemos ver también como el objeto parece que se estuviera levantando Aquí lo tenemos el Operable Y también se lo podemos agregar a alguna imagen para que se dé un efecto más atractivo Operable Ah, me equivoqué acá Era in class Operable Entonces aquí lo tenemos este efecto Inclusive se lo podemos agregar a algún botón Aunque para botones ya hay otros efectos Pero igual se lo podemos agregar a lo que sea Dependiendo del efecto que queramos causar en cada uno de los elementos ¡Gracias! ¡Gracias!